Aplausos 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 La cabeza sin ojos de todos mis deseos Y un olor de limón llenó el instante inmenso Mientras se convertía en flor de gas al viento El niño come naranjas desde mi balcón lo veo El cegador ciega el trigo desde mi balcón lo siento El surtidor echa agua del río de mis deseos El día que yo me muera deja del balcón abierto ¡Gracias!